Exacto, durante todos estos días. Bueno, nos vamos a hablar de artes y espectáculos. Los recibimos aquí en la mesa al señor Diego Serioni. Diego, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Y si les cuento, le vas a dar envidia. No me diga. Qué grande. No, así me gusta. Tanto no. Derrochando optimismo. Contento de estar de vuelta. Buenísimo. Bueno, seguimos unos días obligados de receso. Bien, bien, acá estamos de vuelta. Acá estamos. Bien. Genial. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Estuve dando unas vueltas el fin de semana. No sé si alcanzan a ver. Es una exposición tan claro. Bueno, tango, una obra de Carlos Márquez, una obra de pinturas en el Museo Histórico Regional, pinturas alusivas al tango, justamente. Bien. Me sorprendió mucho, primero, bueno, la calidad del artista y además que montaron un espectáculo de tango y milonga. Ah, qué bueno. Venían de las tardecitas de milonga que se hacen en el Franklin Arreguicano. Sí. Bueno, se mudaron al Museo Histórico Regional, estuvieron bailando, algunos tiraron. Sí, sábado por la noche. El sábado de la noche, efectivamente. Estuve a punto de meterme, pero no tenía compañera. Pero vos con el tango, ah, vos con el tango te gusta el tango. Me gusta, me encanta el tango. Me gusta más escucharlo que bailarlo, pero de hecho nunca bailé tango. Le gusta la poesía del tango. Sí, sí, sí. A mí también. Bueno, ya de leche, peazola, roilo. Estuve ahí viendo, había un violinista también tocando tangos y milongas en vivo. Entonces vos estabas viendo una pintura y se te acercaba con el violín y tocabas cerca de vos, ¿no? Carlos Márquez, además, un gran artista. Absolutamente. Me encanta como pintar. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que me llamó mucho la atención, me pareció para destacar. Lindo. Pasaron otras cosas muy lindas este tiempo que no pude contarles. Bueno, estuvo Fabi Cantillo, estuvo Lo Te Va a Gustar. Sí, lo que va a dar, sí, claro. Todo con mucho éxito, ¿no? Sí, sí, sí. Después de la noche de la fotografía, el Yo me río cuarto, el festival de circo. Claro. Las obras de teatro también se está terminando la primavera escénica. Pero estuvo Gerardo Romano, ustedes estuvieron con la primavera escénica. Sí, claro, la semana pasada. El viernes. El viernes, claro. El viernes, sí, sí. Bueno, súper interesante y se viene en octubre con mucho. No me digas. Prometemos. Bueno, lo de hoy en el menú tiene que ver con Gustavo Cerati, para empezar, porque la música de Gustavo Cerati va a llegar al cine. Ah, qué bueno. Claro, hay un recital grabado en México, en la ciudad de Monterrey, donde Gustavo Cerati inicia la gira de Fuerza Natural. A ver, Fuerza Natural es el último disco, el que terminó siendo el último disco de Gustavo Cerati, antes del ACV. De hecho, a él le da el ACV isquémico cuando en la noche del último recital que se dio en Caracas. Claro. Bueno, ¿qué pasó con esto? El material que quedó grabado en excelente calidad, ahora va a ser editado en CD y en DVD. Pero antes del 20 de noviembre, está el 19 de noviembre, que es la fecha específica en la que ese recital de Gustavo Cerati va a llegar a las pantallas de cine en todo el país. No puedo confirmar de si va a estar acá en Río Cuarto porque son dos de las empresas cinematográficas las que han logrado este acuerdo y la de Río Cuarto aparentemente no estaría. Pero llegando un poco más cerca a la fecha, eso lo vamos a charlar. Muy bien. Entonces, recital de Gustavo Cerati, primero en pantallas grandes, en pantalla de cine, con el mejor sonido y todo, y después al día siguiente, el 20 de noviembre, publicado en CD más DVD. Qué bueno, qué bueno. Vieron a Spinetta anoche... Un buen regalo de cumpleaños. Sí, un buen regalo de cumpleaños. Podría ser para Dalio. Sí, 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 todo con el cumpleaños. Podría ser, sí, efectivamente. Anoche en Nat Geo se estrenó el especial de Luis Alberto Spinetta. Claro. Víos. Víos. Vidas que marcaron la tuya. Bueno, ya hubo dos. El de Charlie García, el de Gustavo Cerati, por caso. Y ahora el de Luis Alberto Spinetta. Es decir, la trilogía de los astros, las máximas estrellas del rock nacional. Qué bueno. Están todas representadas en esta serie de especiales que se pueden ver por Flow, por ejemplo, si tienen un servicio como el de Flow, ahí los pueden buscar. Bueno. Bueno, vamos a otra, y esta es la última cosa que tenemos para contarles, la música de los Beatles. Bueno, ¿los Beatles? ¿Qué pasó? Gente que vos hagas algo hoy y que 50 años después puedas tener repercusión de eso que hiciste hoy. La verdad, es para anotarlo, ¿no? Es para guardarles una página grande en la historia a cualquiera. Los Beatles lo hicieron una vez más. Every Road es el último disco grabado, no publicado. El último publicado fue Let It Be. Claro. Claro. Del año 1970. Every Road es del año 69. El jueves pasado se cumplieron 50 años de la publicación de Every Road. Los publicaron al revés. Así que cuando vos mirás la discografía, no, el último es Let It Be. Sí, el último publicado, no grabado. Entonces, de aquella última vez que los Beatles estuvieron en el estudio, quedó, por ejemplo, la tapa más famosa de la historia de la música. Que son ellos cuatro. Sí, cruzando. Claro. Los que no pueden ver el material en la tele, piénsenlo. Los que están en la radio, piensen en la tapa donde están los Beatles cruzando la senda peatonal. Sí, señor. Bueno, en la imagen de fondo, yo lo había notado hace muchos años, hay un Volkswagen escarabajo, o sea, un Beatle, está estacionado con dos ruedas arriba de la vereda. No sé en qué estaba pensando el Edicom de allá, no sé cómo se llamará el Edicom de allá, en aquel momento. Pero en la tapa, el tipo estacionó el auto en Inglaterra. Dos y dos puso. Sí, dos y dos, exacto. Algo muy común de los barrios en Río Cuarto, al día de hoy, no hace 50 años. Bueno, ¿qué hizo la marca Volkswagen? Lo bajó. Lo bajó, lo estacionó bien. Está bien estacionado, claro. Lo estacionó bien, efectivamente. Está muy bien. Es Volkswagen de Suecia que está promocionando un sistema de parking, es decir, de estacionamiento, que es muy novedoso porque el auto estaciona solo. O sea, el conductor lo único que tiene que hacer es apretar el freno, pero el auto se conduce solo. Bien. Entonces, ¿qué hicieron? Aprovechando los 50 años de lo que viste, estacionaron el Tutu, en Volkswagen, así que sacaron una tapa especial que si la quieren comprar vale 17 euros la tapa. Buenísimo. Y esa plata... 60. 60. ¿Hay algo? Sí, sí, sí. Bien. Una tapa que tiene... Bueno, bien vale la pena la tapa. Tiene connotaciones de todo tipo, ¿no? McCartney Descalzo, uno que viste de negro, hay especulaciones. Sí, es el McCartney, el original o el muerto, el que lo reemplazo, que es igual que el original en todo caso, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que la foto fue reproducida infinidad de veces, desde los Simpsons hasta... Claro. Absolutamente. Sí, sí. Es un ícono y ya les digo, es la tapa más famosa de la historia de la música, sin dudas. Bueno, Volkswagen la corrigió, ahora... Muy bien. Su auto... Aparece perfectamente estacionado. Exacto, y dieron un mensaje, dicen que en ese momento no tenían un parking como el que tienen ahora, un sistema de parking, y ahora 50 años después pueden subsanar ese error, ¿no? Muy bueno, el publicista es un fenómeno. Sí, eso es. Y le gustan los Beatles, supongo. De pie para el publicista. El publicista se luce. Estuvo pensando en eso. El premio me parece que es para él. Bueno, en paralelo, dos cosas más que tienen que ver con los Beatles. Entonces salió, por supuesto, una reedición de Every Road, que desde este fin de semana está disponible en Spotify, y que la pueden encontrar no solo con las 17 canciones originales, sino con toda una serie de tomas adicionales, que son las que grababan en estudio y que no quedaron en la grabación final, ¿no? En la edición del disco. Así que te podés encontrar Come Together grabada de vuelta, te podés encontrar Here Comes the Sun, por ejemplo, fragmentos en donde ellos hablan, un poco la cocina, ¿no? Del estudio, como para darle un valor agregado a este disco 50 años después. Y la última de todas es que el video de Here Comes the Sun, que es uno de los temas incluidos en Every Road, nunca tuvo videoclip. Ajá. O sea, la canción Here Comes the Sun, que compuso el genial George Harrison, el guitarrista, bueno, nunca tuvo un videoclip. Ahora sí. Ah, muy bien. Con motivo de esta reedición, le armaron un videoclip con fotografías aportadas por Paul McCartney, que eran parte de su familia, con otras imágenes en donde le hacen un guiño al título de la canción, porque se llama Aquí Viene el Sol, Here Comes the Sun, ¿no? Bueno, así que es un amanecer en un estudio de música y es lo que nos vamos a despedir escuchando. Son los Beatles haciendo la clasiquísima Here Comes the Sun, pero que ahora tiene videoclip con millones y millones de reproducciones que desde este último fin de semana está disponible en YouTube, por si lo quieren aprovechar completo y por fin disfrutar de Here Comes the Sun con imágenes. Excelente. Diego, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. It's been a long, cold, lonely winter Little darling It feels like years since it's been here Here comes the sun Here comes the sun And I say it's all right Little darling The smiles returning to the faces Little darling It seems like years since it's been here